Escándalo en el caso Loan. Periodista de América TV incriminado en torrental controversia. La noticia que nadie esperaba ha sacudido al país entero. El caso Loan, que ya de por si mantenía a todos en vilo, acaba de dar un giro inesperado. Alejandro Puebla, uno de los periodistas más destacados que cubría el caso para América TV, se encuentra ahora en el ojo del huracán. Según el intendente de 9 de julio, Hugo Sebastián Insaurralde, Puebla estaría involucrado en un escándalo de proporciones. Insaurralde ha declarado que Puebla le pidió apoyo para una fundación encargada de la contención psicológica de los hijos de Camila, la madre de Loan. Más aún, el intendente afirma que confió en Puebla al entregar una suma significativa de dinero a un apérito forense que viajó desde Salta para colaborar en la investigación. Estas sorprendentes declaraciones han desatado una tormenta mediática. Puebla, por su parte, ha salido a defenderse con uñas y dientes, negando las acusaciones y prometiendo presentar pruebas contundentes que desmientan los cargos. En un tono desafiante, ha anunciado que no descansará hasta que se haga justicia y que quienes estén detrás de estas acusaciones pagarán por sus actos. La comunidad sigue atenta a cada nuevo desarrollo en este caso, que continúa generando controversia y manteniendo a todos los medios en un estado de alerta constante desde hace más de dos meses. El periodista Alejandro Puebla, que trabajaba para América TV, cubrió el caso Loan en Corrientes. Según las acusaciones actuales, el intendente de 9 de julio, Hugo Sebastián Insaurralde, ha afirmado que Puebla le pidió apoyo para una fundación dedicada a la contención psicológica de los hijos de Camila, la madre de Loan. Además, Insaurralde asegura que entregó una suma significativa de dinero a un apérito forense que viajó desde Salta para colaborar en la investigación del caso. Puebla, por su parte, niega estas acusaciones y se defiende en redes sociales, prometiendo presentar pruebas que desmientan las afirmaciones en su contra. El caso Loan involucra la desaparición de Loan, un hecho que ha captado la atención nacional y ha generado una gran conmoción en la comunidad. La investigación ha estado en curso por más de dos meses y ha sido objeto de amplia cobertura mediática. El caso ha mantenido a todos en vilo debido a la gravedad de la desaparición y las implicaciones emocionales para la familia de Loan. En el contexto de la investigación, el rol de Alejandro Puebla como periodista ha sido significativo. Puebla ha estado reportando sobre el caso desde corrientes, proporcionando actualizaciones y detalles a la audiencia. Sin embargo, el reciente giro en la investigación, con las acusaciones de Insaurralde, ha añadido una capa de complejidad al caso. El intendente Insaurralde ha señalado que Puebla estaba vinculado a una fundación encargada de ayudar a los hijos de la madre de Loan y que, además, manejó fondos para un apérito forense que colaboró en el caso. Estas acusaciones han generado gran revuelo, con Puebla negando cualquier implicación indebida y afirmando que está dispuesto a presentar pruebas para limpiar su nombre. El caso sigue desarrollándose y la tensión continúa creciendo tanto en la comunidad como en los medios, mientras las investigaciones avanzan y se aclaran los hechos. Escándalo Loan, Alejandro Puebla, América TV, periodista acusado, caso Loan, desaparición Loan, corrientes, Hugo Sebastián Insaurralde, perito forense, fundación psicológica, investigación Loan, tormenta mediática, acusaciones graves, intendente 9 de julio, polémica periodística, crisis en medios, noticias de Loan, controversia en investigación, denuncia de Puebla, escándalo en corrientes, cobertura de noticias, tensión en caso Loan, pruebas de inocencia, declaraciones de Insaurralde, dinero en investigación, fundación de ayuda, cobertura mediática, periodistas involucrados, dinero apérito, impacto en la comunidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.